De vuelta en Viva la Mañana, ustedes sabrán, mañana se celebra el Día Internacional de la Juventud. Y nosotros en esta ocasión, bueno, nos enfocamos en contextos y a esos jóvenes que día a día hacen sacrificios. Se esfuerzan para ir a estudiar algunas personas viajando miles, cientos de kilómetros realmente para poder llevar una educación universitaria, una educación superior. Pero cuando salen se enfrentan con una realidad, una realidad que dice las oportunidades laborales, las oportunidades en la economía formal, cada día son más escasas. Mónica Abando investiga este tema y nos cuenta. Andrés y Giovanni estudian arquitectura e ingeniería, por ahora están concentrados en sus estudios. Ingresar a la única universidad pública del país fue complicado, pero no tienen ni idea de cómo y cuándo se colocarán en el mercado laboral. Un mercado que para el ministro de Trabajo es precario. Voy por el segundo semestre y la verdad es que sí cuesta un poco el ingreso a la universidad ya que es pública, ya que mucha gente intenta meterse aquí para no pagar una privada. Y la verdad que por el cupo sí cuesta mucho ingresar. Pues hasta el momento pienso que tal vez uno cuando sale de la carrera piensa como que voy a trabajar, ¿verdad? Pero ya al entrar a la universidad uno se da cuenta de que no es estar estudiando y trabajar, pues es una cosa diferente. Y pienso que tal vez eso ha sido el mejor sacrificio de no tener un empleo, ya que pues uno necesita independizarse y hacer sus cosas. El mercado de trabajo es el principal problema de la nación. El mercado de trabajo precario, un mercado de trabajo más en la informalidad, es uno de los grandes problemas que explica, por supuesto, las condiciones económicas de la nación, la capacidad productiva, la productividad de Guatemala y por supuesto los niveles de violencia. Este mercado cambiante en Guatemala se ha complicado en los últimos cinco años. La población económicamente activa ha crecido en por lo menos un millón de personas más. Cada año 200 mil jóvenes buscan un empleo. Unos 40 mil se colocan en un puesto formal y el Ministerio de Trabajo estima que unos 70 mil estarían en el empleo informal. ¿El sobrante? ¿Qué pasa con el sobrante? La población que se incorpora al mercado en la edad de trabajar y con deseo de trabajar llega más o menos a 6 millones de guatemaltecos. Esta población está creciendo a un ritmo que es más o menos de un 10% cada tres años. En los últimos cinco años subimos de 5 a 6 millones la población económicamente activa, lo cual denota pues como hay un crecimiento más o menos entre el 17 y 20% del número de guatemaltecos que se ha integrado al mercado de trabajo, o sea que cumple una edad en la que quiere trabajar y busca trabajo. De los 2 millones 456 mil 707 guatemaltecos que representan la fuerza de trabajo, el 94% aproximadamente se encuentran ocupados, es decir, en algún puesto de trabajo. Sin embargo, no es necesariamente bajo las condiciones que ellos desearan. Tal vez que oportunidades para personas que quieran empezar a trabajar no hay, sino que siempre le dicen experiencia y uno lo que está buscando es experiencia, ¿verdad? Pues la verdad aún no he trabajado, ¿verdad? Sí he estado pensando allá, meterme allá y en la carrera, ¿verdad? Buscando algo que acorde a la carrera de Derecho, ¿verdad? Pero dado todavía que estoy en el segundo semestre, aún no consigo. Muy deficiente, la verdad, en todo sentido, ¿verdad? Porque no se le da una oportunidad a los jóvenes de hacer experiencia en los empleos, ¿verdad? La mayoría de veces se le dice mucha experiencia a uno y cómo va a ser una experiencia, ¿verdad? Si no le dan a uno la oportunidad de empezar a elaborar, ¿verdad? A pesar de estos retos a los que se enfrentan los jóvenes, el Ministerio de Trabajo estima que la opción es terminar una carrera, ya que como la demanda laboral es tan grande y la oferta tan pequeña, los empleadores siempre solicitarán empleados más capacitados, diplomas, idiomas, especialidades son los nuevos requerimientos, pero a nivel medio no existe preparación. De los profesionales a nivel licenciatura, siete de cada diez logran colocarse, pero a nivel medio las opciones son más difíciles. Es por eso que Raquel y sus amigos prefieren mejor primero dedicarse a la universidad. Yo siento que el pensum de las escuelas no está bien preparado para poder venir a enfrentarse a la universidad, porque el nivel de educación acá es superior. Ahora, hay ciertos sectores que están demandando trabajadores con capacidades específicas y que están creciendo dinámicamente, como por ejemplo todos los temas de tecnología, los temas de comunicaciones, los llamados contact center o call center, que reclaman trabajadores con capacidad para el inglés, que hablen inglés, que dominen el inglés. Para las autoridades de gobierno, la solución está en la entrampada ley de inversión y empleo, que nos ha puesto en desventaja con el resto de Centroamérica para incrementar la oferta laboral y traer más inversiones. Asimismo, otras leyes, como la de tiempo parcial y proyectos como becas de mi primer empleo, que ya cuentan con 500 jóvenes que participan en esta fórmula que ofrece practicantes remunerados y con posibilidad de seguir trabajando. Pero mientras tanto, pelear en esa jungla o mercado que llama el ministro, en el que los jóvenes se han convertido en una mercancía más, cotizados o rechazados, deberán prepararse mejor y quizás contar con un poco más de actitud, la cual para esta joven que encontró fácilmente empleo, en la misma universidad que estudió fue la clave. No me costó ubicarme. Conseguí trabajo acá en la universidad antes de graduarme y pues hasta la fecha sigo trabajando acá para San Carlos. Para Viva la Mañana, Mónica Obando y Salvador López. Adaptarse a las nuevas demandas, eso ahora es la realidad de los jóvenes. Enfrentarse entonces a la realidad laboral una vez salen de las universidades y mañana en el Día de la Juventud nosotros vamos a seguir abordando este tema. Lanzamos la pregunta del día, como hacemos todas las mañanas, para que ustedes también puedan participar junto a nosotros. ¿Cuál cree que debe ser el papel que desempeñen los jóvenes en la sociedad guatemalteca y las obligaciones y derechos también que tiene la sociedad hacia los jóvenes? Déjenos saber, siempre estamos conectados a través de nuestras redes sociales. Pero hablamos de otras realidades, las realidades de nuestro país, el pan diario, pero de una manera distinta. Vamos a las inolvidables. Seguimos con el ritmo y el sabor Se armaron los trancasos El orden se perdió Ya no se respeta la autoridad Y la autoridad que nos respeta ¿Qué es eso? Una mordida ¡No! El del sol tocando está Qué rico tocan la cumbia Mira cosa buena, qué rica está ¿Y de dónde aprendimos todo eso? ¡Claro! De eso La clase política era tradicional ¿Y qué pasó esta semana, pues? Aquí les va El líder había amenazado con un martes rojo Sí, cien mil lideristas iban a llenar la ciudad Para presionar al TFE que dejara libre a Valdifón de las correas partidarias ¡Y lógico! Sí, pero en Guatemala La manifestación se canceló a última hora Y todos cerraron filas alrededor del amado líder Sí, sí, ese líder que como el Mesías que es Debe unir a los rojos Y ya te comparó al precandidato con Jesús Y a todos los militantes como sus fieles discípulos Porque yo soy tu siervo Y a ti me entrego Mis hermanos de Chichén Yo les quiero pedir que juntos subamos las manos Que todos subamos las manos hacia arriba, hacia Dios Le digamos Señor ¡Aleluya! 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 ¡I y afiliada a todos! A base de bolsas Promesas de campaña Bueno, 15 Y otras cosas que después no cumplirán Pero la cosa es que el rey de reyes del fallido sistema político Tiene que salir ganando Si en caso hoy La bestia que anda herida Enloquecida y urgente Manda gente con playeras nuestras A cometer esos sacos ¡Momento! Pero si Valdizón es Jesús ¿Quiénes serán los judas que se vendieron por 30 monedas? Eh, mejor pasemos a otro tema Bueno, 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 bueno Sin líder a la vista Los naranjas hacen fiesta Bueno, la vienen haciendo desde hace dos años La campaña anticipada, displazada de mítin gubernamental, ya perdió sutileza. Gracias por ese recibimiento que nos da el alcalde Quique. Ahora el color naranja está en todo. Y los funcionarios han llamado a seguir con los patriotas. Gracias Alejandro por ese esfuerzo, gracias por esa lucha y a seguir sirviendo a todo el pueblo de Guatemala. Gracias Alejandro Sinibaldi por este esfuerzo y por esta lucha por estar sirviendo al pueblo de Guatemala. No se puede concluir todo lo que queremos en cuatro años, se necesita más tiempo. Y yo estoy seguro que aquí en Quetzaltenango nos van a ayudar para seguir trabajando con mucha fuerza cuatro años más. Se perdió la vergüenza. El presidente estaba feliz, rodeado de sus simpatizantes. Allí nadie le recordaba que no hay medicina en los hospitales. O que la percepción real de la violencia sigue igual. O peor, que hace cuatro años. Que usted tiene al mejor ministro de comunicaciones de toda la historia de Guatemala. Toda la gente cumbia en veras. Nadie lo iba a sacar de su tranquilidad. Y tiene que ganar, dice la señora. Muy bien. Hasta que... Una señora habló. Y dejó ir toda la sopa. Señor presidente, yo tengo el valor suficiente. Soy mujer y si un huyó, como le dije a los hombres que venían. Si ustedes no tienen el valor, yo sí voy a hablar. Soy mujer, pero me sobra valor. Nos pusieron, señor presidente, el camión más chueco. Quede bien, nos muestran el odio que nos tienen. Nos pusieron un camión que mire como nos puede entrevistar. Venimos todos revolcados. No sé... No sé si el señor venía hasta drogadicto, pero ya mero nos mataba. Sí, en el mitin estaban todos acarriados. Y en malas condiciones. O sea que las risas y los aplausos... Eran más falsos que un billete de dos quetzales. Don Otto mejor se ríe. Y sigue gobernando en la burbuja. No, gracias, gracias por el cariño. Gracias. Bueno, otros ya no se creen este tipo de reuniones de campaña. Mientras tanto, en el TSE... Este funcionario ya nos tiene cansados. No habla. Ni es amigable. Tira las cámaras por el aire. Jalonea micrófonos. Y así quería ser magistrado. Queremos saber por qué hasta este momento no se le han notificado a todos los partidos las razones exactas de... Licenciado, solo apenas un minuto. Lo que escribe el tribunal con la mano... Lo borra este señor con el codo. ¡Vamos a los citos! No, compadre, no me ayudes, dicen los magistrados. Comienza la temporada de caza de ratas... ...en las bodegas de contrabando. La vice llegó a estas bodegas... ...para hacer una inspección. Yo no sé si alguien más tiene algún comentario de las presentaciones que hemos hecho hasta ahorita... ...porque tenemos que ir a ver las razas todavía que nos están esperando. Es de la muerte. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos... Por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Ben Keichin... Por una Guatemala en paz, Diego Lourdes... Bueno, las inolvidables que toda la semana... ...no, la señora...